Se investiga la muerte de un niño, quien fue impactado por la llanta que se desprendió de un bus que circulaba por la ciudad de Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. Familiares y amigos del sector lamentan su pérdida. Cerca del féretro comentan la trágica mañana que vivieron luego de que el menor de 10 años perdiera la vida. Esto ocurrió debido al impacto que recibió de una de las llantas delanteras, que se desprendió del bus de la cooperativa Esmeraldas, que circulaba por el lugar. Era una persona tranquila y su pérdida para nosotros es muy dolorosa. Nosotros lo que exigimos es que se haga justicia. En conjunto con la Fiscalía de Los Ríos, realizan las investigaciones para determinar la causa de este hecho lamentable. Según versiones de los testigos, este vehículo, momento antes del accidente, habría estado en una mecánica por desperfecto en los neumáticos. Estamos esperando que la Fiscalía envíe los oficios correspondientes para realizar las respectivas investigaciones y determinar las participaciones en el siniestro de tránsito. Familiares esperan tener respuesta de la cooperativa de transporte involucrada. Mientras que también las autoridades de tránsito investigan al personal del taller mecánico y así determinar culpabilidad. Catius Cajaén, TC Televisión.